¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las mujeres más temibles y poderosas en la historia del narcotráfico mundial? Aquí te mostramos 10 narcotraficantes femeninas que rompieron barreras en un mundo dominado por hombres. Número 1. Griselda Blanco, la maestra del cartel de Medellín. Griselda Blanco, de estatura pequeña pero formidable, lideró el cartel de Medellín en los años 70 y 80. Inició su carrera criminal en las calles de Medellín y se adentró en el mundo de la cocaína a través de su segundo esposo Alberto Bravo. Blanco fue una pionera en tácticas de contrabando, incluyendo el diseño de lencería con compartimentos ocultos. A pesar de enfrentar varios cargos y pasar tiempo en prisión, continuó manejando su imperio delictivo y fue asesinada en 2012. Número 2. Sandra Ávila Beltrán. La Reina del Pacífico. Sandra Ávila Beltrán, apodada la Reina del Pacífico, fue una figura central en la creación de puentes entre el poderoso cartel de Sinaloa y los narcotraficantes colombianos, desempeñando un papel vital en el flujo internacional de narcóticos. Su ascenso en el mundo del crimen organizado estuvo estrechamente ligado a su relación con Juan Diego Espinosa Ramírez, conocido como El Tigre, un reconocido narcotraficante. Ávila no solo ejerció influencia en las operaciones del cartel, sino que también se convirtió en un símbolo de poder y resiliencia dentro del mundo del narcotráfico. Su captura en 2007 marcó un hito importante en la lucha contra el narcotráfico, enfrentando acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero. Número 3. Sebastiana Cotton Vázquez. La campesina empoderada. Sebastiana Cotton Vázquez, oriunda de Guatemala, representa una historia de transformación notable, de ser una humilde campesina a convertirse en una respetada y temida líder criminal. Su trayectoria es testimonio de su astucia y habilidad para navegar en el peligroso mundo del narcotráfico. Cotton Vázquez forjó alianzas estratégicas con el cartel de Sinaloa y otros grupos influyentes en América Latina, jugando un papel crucial en la distribución de drogas y el movimiento de grandes sumas de dinero entre Colombia, Guatemala, México y los Estados Unidos. Su arresto en 2014 fue un golpe significativo a las operaciones del cartel, pero también destacó su impresionante ascenso en un mundo dominado tradicionalmente por hombres. Número 4. Guadalupe Fernández. Fernández Valencia, la patrona del cartel de Sinaloa Guadalupe Fernández Valencia, conocida como la patrona dentro del cartel de Sinaloa, se destacó como una de las figuras más influyentes y estratégicas en el manejo de operaciones de narcotráfico. Su rol no se limitó al transporte de drogas hacia los Estados Unidos, sino que también incluyó aspectos críticos como el lavado de dinero, demostrando su versatilidad y habilidades de liderazgo en el cartel. Su carrera en el mundo del narcotráfico tomó un giro decisivo tras ser deportada de Estados Unidos a México en 2007, momento en el que intensificó su participación en actividades ilícitas. Número 5. Lucirene Fajardo Campos, la abogada del narco. Lucirene Fajardo Campos, una abogada originaria de Sinaloa, trascendió su profesión legal para convertirse en la líder de una red delictiva independiente, pero estrechamente vinculada al cartel de Sinaloa. Su experiencia y conocimientos legales le permitieron diseñar una operación eficiente y sofisticada, facilitando la adquisición de drogas desde Colombia, así como su posterior transporte y procesamiento en México. Fajardo Campos no solo se destacó por su habilidad en la coordinación loquística, sino que también por su capacidad para navegar en los complejos entramados del narcotráfico, manteniendo siempre un perfil bajo mientras dirigía una de las redes más activas y efectivas. Su captura en 2017 en Colombia marcó el fin de un período significativo de operaciones ilícitas. Posteriormente, extraditada a los Estados Unidos, enfrentó la justicia y fue condenada en 2021 a una pena de 22 años de prisión, un testimonio de su influencia y rol dentro del mundo del narcotráfico. Si te está gustando este video, recuerda apoyarnos con un me gusta. Ahora sin más, continuemos. Número 6. Jemmica Thompson, la reina del crack en Los Ángeles. Thompson, basada en Los Ángeles, jugó un papel crucial en la epidemia de crack en Estados Unidos en la década de 1980. A pesar de una infancia difícil, se convirtió en una importante distribuidora de drogas. Fue arrestada a los 31 años y liberada en 2005, reorientando su vida hacia la escritura y el ministerio evangélico. Número 7. Yesenia Pacheco, la guerra loca. Yesenia Pacheco, mejor conocida como la guerra loca, irrumpió en el mundo del narcotráfico con una intensidad y brutalidad raramente vista. Su alianza con el cartel del golfo marcó el inicio de una carrera meteórica como sicaria, en la que se destacó por su implacable enfoque en la eliminación de oponentes y rivales del cartel. La ferocidad y la destreza táctica de Pacheco en el combate la hicieron temida y respetada a partes iguales. Su capacidad para evadir a las autoridades y su reputación de sicaria despiadada contribuyeron a su leyenda en el mundo criminal. Número 8. Marlor y Chacon Russell, la lavadora de dinero centroamericana. Marlor y Chacon Russell emergieron en el panorama del narcotráfico como figuras clave en el mundo de la logística y el lavado de dinero. Su habilidad para manejar y mover grandes sumas de efectivo de manera discreta y eficiente las convirtió en activos valiosos para los carteles a los que servían. Su meticuloso enfoque en el manejo de las finanzas y la habilidad para ocultar el origen ilícito del dinero les ganó un lugar destacado en el mundo del crimen organizado. Arrestadas en 2011, estas hermanas enfrentaron juicio y fueron condenadas en 2014. Número 9. Marixa Salamis, la política narcotraficante de Guatemala. Marixa Salamis y sus hermanas se convirtieron en figuras imponentes en el escenario del narcotráfico a lo largo de la frontera entre Guatemala y El Salvador. Marixa en particular se distinguió por su audaz incursión en la política local, utilizando su influencia y recursos para manipular y controlar las dinámicas de poder. Su habilidad para entrelazar los mundos del narcotráfico y la política demostró su astucia y ambición. Marixa también fue notoria por sus múltiples y audaces escapes de prisión, lo que añadió un aura de misterio y admiración en torno a su figura. Al punto de ser comparada con el Chapo Guzmán en su versión femenina guatemalteca. Número 10. Dick Navale, la intermediaria de Honduras. Dick Navale y su familia desempeñaron un papel crucial como intermediarios en Honduras para el poderoso cartel de Sinaloa. Su habilidad para coordinar el transporte de vastas cantidades de narcóticos a través de múltiples fronteras hizo que la familia Vale fuera indispensable para las operaciones del cartel. Su capacidad para mantenerse bajo el radar mientras manejaba operaciones complejas y a gran escala demostró su destreza en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su arresto en 2014 marcó un giro significativo en su carrera. ¿Qué nos dice la historia de estas mujeres sobre el poder, la ambición y las elecciones que definieron sus vidas en el mundo del narcotráfico? ¿Cómo sus historias cambian nuestra percepción del crimen organizado y el papel de la mujer en él? Reflexiona sobre estas preguntas y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber si conoces otras historias similares o tu punto de vista sobre los impactos y lecciones que podemos aprender de estas poderosas figuras. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de más historias fascinantes y contenidos que te harán pensar. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando temas profundos y a traerte nuevos videos cada semana. Nos vemos en la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Tu interacción y participación hacen la diferencia.